Valeo. Dime quién es el mejor. Hablemos de una vez. Yo te veo, pero tú no ves. En esta historia todo está al revés. No importa esta vez, voy por ti, voy. Hablemos de una vez. Siempre cerca tuyo estaré. Aunque no me veas, mírame. No importa esta vez, voy por ti, voy por ti, voy por ti, voy por ti. Pero hay cosas que sí sé, ven aquí y te mostraré. En tus ojos puedo ver, no puedes lograr, prueba e imaginar. Podemos pintar colores al alma, podemos gritar. Y eh, podemos volar sin tener alas. Ser la letra en mi canción. Y tachame en tu voz. Te confieso que sin ti no sé seguir. Dios en el camino, tú eres para mí. Desde que mi alma te vio, tu dulzura me envolvió. Si estoy contigo, se detiene el reloj. Hoy sentimos los ojos, el corazón nos habló. Y el oído suave nos susurró. Quiero mirarte, quiero soñarte, vivir contigo cada instante. Quiero abrazarte, quiero besarte, quiero tenerte junto a mí. Tú eres lo que necesito, pues lo que siento es amor. Notencio. Hay amor en el aire, acércate a mí. Apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, confíe en mí. Sabes que no existe el tiempo. Hay amor en el aire, acércate a mí. Apuesta por lo que siento. Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió para siempre, para siempre No me digas lo que piensas, creo que lo sé Solo mírame un instante y adivinaré Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Y al final de este camino, a encontrarnos otra vez En tus ojos no hay secretos, yo lo puedo ver Siempre tienes la palabra que me hace sentir bien Qué difícil fue querernos y volvernos a querer Si el amor es verdadero, todo puede suceder Quédate junto a mí, paso a paso en el camino Voy a hacerte feliz, y que el miedo esté prohibido Abrázame y verás, que eres lo que necesito Y no encuentro la manera de decir Que le das luz a mi vida, ese que te vi Hoy quiero cantar Quiero cantar, y el miedo no volverá Porque mi ángel guardián, sabrá el camino tomar Ah, 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 ah CC por Antarctica Films Argentina